Hay que bajar ese gatito. Así que se subió solo. Hay que bajarlo. Hay que bajarlo. ¿Debajo gatito? ¿Debajo? ¿Debajo? ¿Me quiere morder? ¿Debajo? ¿Debajo? Saquen ese gatito. Lo voy a bajar. Bájenlo, bájenlo al gatito. Bájenlo. ¿Te gusta la maca gatuno? ¿Debajo? Au, ¿debajo? Hay que bajarlo. Hay que bajarlo. ¿Debajo?